Otra noche sin dormir, recorriendo la ciudad Sin tener a dónde ir Tuve viento para evadir y olvido a la realidad De su infierno escapar al fin Defendió su vida en la cancha de cantón De digno luchar, de sentir esclavón Eritió el camino de la libertad Y hoy continuó el presente Largas horas tornan gris, de compañera a la soledad Ya no puedes sonreír Lucha por sobrevivir En una jungla de cristal De la que nadie quiere huir Defendió su vida en la cancha de cantón De digno luchar, de sentir esclavón Eritió el camino de la libertad Y hoy continuó el presente Y hoy continuó el presente De digno luchar, de sentir esclavón 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 Gracias por ver el video